Walter Erbiti, Mariano y Fernando hablaban del rendimiento tuyo, corriendo de un lado para el otro. ¿Se van satisfechos por lo...? Hoy atacó. Hoy atacó, me dice también Mariano, aportándome. Y claro, va al vacío, con pelota. Son funciones que uno cumple dentro del equipo. Estamos muy contentos con el rendimiento de hoy, con el juego que hicimos. Realmente hicimos un partido muy inteligente, pudimos sacar una linda diferencia. Realmente estamos muy tranquilos con lo que hicimos. Me contabas algo, recién de la tapada que le hizo al arquero Johnny Herrera Silva, ¿fue de las que viste, de las más importantes? Sí, sí. Un reflejo increíble. Es una jugada que es gol. Y realmente me sorprendió cuando el arquero era atojado, yo ya me iba a festejar el segundo. ¿Estabas para ganar por más? ¿Por cómo se presentó el partido? Ganamos bien, ganamos bien. Estos son partidos, estamos jugando semifinales. Son equipos muy parejos. Ganamos bien, sobre todo porque hicimos un gran partido, que es lo que más tranquilo nos deja. Mariano, me decía, pregúntale a Román a ver qué es más importante. ¿Haber metido dos goles o que no le hayan convertido? ¿Te la traslado a vos? Para mí siempre es importante ganar. Ganar te da una tranquilidad, le pasa la obligación al rival. Y a nosotros nos gusta que nos salgan a jugar de igual a igual porque es donde más cómodo nos sentimos. ¿Van a querer jugar con Arsenal también? ¿O no? ¿Hay que cuidarse? No, sí, sí. Si el técnico lo decide, nosotros estamos con mucha gana de jugar esta clase de partido. Para eso trabajamos todo el semestre, para llegar a esta altura y tratar de competir para lograr el campeonato. ¿Dieron muchos pasos de cara a la vuelta por el resultado de hoy? Hicimos lo que tenemos que hacer, ganar el local. Ahora tenemos que ir allá y hacer un buen partido. ¿Qué te pasó en la jugada? ¿Te pasó por arriba la que te perdiste? No, no llegué por un centímetro. No, no le hago un gol a nadie. Chau, vale.